...compañeros de realización, si pueden bajar el micro, entiendo que del árbitro... Un poquito, ¿no? Ha salido jugando mucho más plano, ahora ya concedía castigo para el conjunto vallisoletano. Joaquín Domínguez con problemas, la touch, no fue acertada. Leo Bas, la percusiona sobre José Bas, 8 contra 8. Le cerró la puerta el argentino. Ahora, hicieron para Bartolini, Bartolini entrando entre 3. Como ha reciclado esa pelota. Axel Popa seguía de pie. Y ahora jugando de cara. Paila ahí, es un auténtico tractor, ¿eh? No duda, vemos cómo se cae hacia adelante el balón. En el Ampor, dice el Internacional, Fernando López, Unai Lásadez de talonador, José Fox picotó en el 3. De segundas líneas está Gonzalo Vázquez y Pese Leauma. En la tercera línea, Aitor Olasagasti en Ecosalinas y cerrando el Internacional. Oyer Goya. En los medios, Juan Manuel Lescano, un hombre muy talentoso, sobre todo en ataque. En el Aplavi Vélez, el portuense. Tanibay que mira de nuevo a la derecha, mira a la izquierda ahora, intenta colocar a sus jugadores. Combina con Bartolini, que gana muchísimos metros. Muy listo Fernando López ahí, ¿eh? Sí. Recogiendo ese balón y ganando prácticamente 20 metros el solito. Todo organizado, tanto la defensa como el ataque. Y ahora vamos a ver qué opción toman. Si hay una salida de ocho, si juegan largo. Oyer, ya la tienen en la mano, ya la tienen en la mano ayer. Es mayor el que ataca porque quiere marcar y el que defiende porque sabe que tiene... No se quiere que defiende, es así. O sea, cualquier mele que se analice, son así. Bueno, pues estabilidad de nuevo. John Besselbel, llega el sudafricano, otra fase más para el Black. Pablo Gil ahora, para Ana Zampaila. Yo es Bartoloni. Es Bartoloni ahora, balón para Nicolás Herreros. No, el que juega es Matamau. Intenta jugar a la vez en profundo. Mete mucha presión de nuevo, defensiva el Brackets, entre penares. Nicolás Alonado, hubo Colina Clint ya prácticamente en su línea. Y su tercera línea, se caían jugadores. Seguía avanzando el Brack. Tenían que... Hans y Graf, dos ensayos transformados. Y se pone 14 arriba ya el conjunto del blanquinegro. El Silverstone de Salvador, cuando aquí en Pepe Rojo. 7-0. Ah, Calo, Calo, Gavidic andaba por ahí desplegado. Si fuera un ala. Balón de Pablo Gil para Valentini. Valentini, el balón para José Díaz. Ha recibido un placaje que le ha hecho retroceder Metro. Yo creo que recibe un golpe, ¿eh? No hace intenciones para... ...que sí hace... ...taciendo fácil con Independiente. Y bueno, y el partido de Hugo Colina Clint. No tengo novedades en el marcador. Como que sigue el 3-0 a favor de Ciencias. Bueno, se va... ...acturado en la TUS por el Cisneros. Que ha logrado asegurar la posesión. Cisneros. Pide el árbitro Calla y disciplina. Llega el... ¡Sanjerez! ...por los bisontes. Barros, Algueriz, Medina en la primera línea. González y Mora. Moreno, Soria, Olmedo. Coco, Roldán y García. En la bisagra, Nieto y Contardi en los centros. Mantero, Beltramino y Castiglioni. Está reaccionando el quesero. Pacuar, Guerreros, era para Vandenberg. Entra Mietti Moria por la puerta. Del ala, el conjunto quesero. Corta la remetida. Parecía entrada por el lateral, pero dice a Torras que... A favor de Silveston y El Salvador, ya dominan allí 0-3 también. Los visitantes, idéntico marcador que aquí en Pepe Rojo, ha ganado 12-0 Samboy. Luego hoy están el resto de partidos, Cisneros-Barcelona y Ordicia-Vazco. Que os los iremos contando. Los resultados que se vayan dando en esta mañana tremenda de rugby. Mañana, mediodía, casi tarde. De nuevo, se queda ahí. Ahora sigue el talonaje por parte de él. Pero bien ganada por parte de Ciencias, que recupera la posesión. Va a jugar Morchón con Nap. El quesos entrepinares, posesión para el Brac. Bartolini. Bartolini ahora el que avanzaba. Empujando al chucuchú del tren. Está avanzando metros. Dificultades para Cajasol y vamos a ver si llega el ensayo. Ensayo. Ensayo del quesos entrepinares. Ensayo del Brac.